¿Cómo crear imágenes con Canva? Se pueden hacer publicaciones para cualquier red social. Portadas para Facebook, posts para Facebook, apps, banners para Twitter, publicaciones en Twitter, posts para Instagram, imágenes para Pinterest, portadas para Google+, incluso portadas para YouTube. Comencemos a diseñar una imagen para red social. Tenemos un menú en la barra lateral con plantillas predeterminadas, elementos que podemos utilizar para nuestras imágenes, el texto, diferentes fondos o incluso la posibilidad de subir archivos desde nuestra computadora. Elegiremos uno de los fondos para crear una imagen, basta con darle clic y arrastrarla. Ahora añadiremos un elemento. Para seleccionar uno, basta con darle clic y arrastrarlo. Ahora, si se quiere escribir un texto, de igual forma se tendrá que dar clic y arrastrar. El texto se puede editar. El color, el tamaño, y si quieres escribir otra cosa, das clic en el recuadro de texto y editas el texto. Para descargarlo, podemos ponerle el título a nuestra imagen, dar clic en el botón de descargar y listo. ¡Suscríbete al canal!